¡Suscríbete al canal! Expone en San Pedro de Alcántara, en este centro cultural que brinda el ayuntamiento para estos grandes artistas. Bueno, la fotografía cada vez se está haciendo más grande, más arte, porque se emplean muchas técnicas. Y vamos a ver cuáles son las que utiliza el autor de estas maravillosas obras que están enfocadas al río. De ahí ese pueblo de Huelva, de esas minas de río Tintos, maravillosa, que hasta la NASA ya está haciendo investigaciones, porque igual ahí en Marte, en algún planeta, existe algo parecido. Bueno, encantada, paisano. Más de Ronda, ¿no? Somos aquí paisanos. De Ronda. Curioso. Bueno, y te dedicas a la fotografía, ¿desde cuándo fue que te dio? Año 2006, que me regaló una cámara compacta mi hermana. Ahí empecé a realizar fotografías y ya he ido cambiando de material y de... ¿Cómo empezaste y qué utilizas hoy por hoy? ¿Cuáles son tus... Empecé con una compacta y iba al campo, sobre todo, hacía paisaje y después ya compré una cámara reflex con objetivos y fui haciendo diferentes tipos de fotos. Me gustan los retratos y otros tipos de fotos. Bueno, en esta ocasión se lo dedicas a la tierra llana, ¿no? Esta exposición, hay fotografías desde el año 2007 hasta el 2015. La última que hay en la exposición es de 2015, que estuve con la Asociación del Fórum Fotográfico de Marbella y por una recopilación de fotos de ocho años. ¿Por qué has elegido este temazo? Porque me pareció que era la parte más espectacular. Tengo diferentes fotos de Río Tinto, del material ferroviario que hay en Desuso allí, de las minas, paisaje, pero el color y las texturas del río es quizás lo más atractivo y lo más espectacular del lugar. Y entonces, pues, decidí que fuera toda la exposición de fotos del lecho del río, ¿no? Bueno, has tenido una experiencia increíble, ¿no? Que ha sido lo que más te ha impactado. A la hora de fotografía, porque vamos a hablar de la fotografía, de tu arte, de lo que tú haces, ¿no? Porque tiene que ser difícil, ¿no? Coger los momentos, ¿no? Porque vemos fotos increíbles, ¿no? Y esos momentos hay algunas que, bueno, que aparecen como unos ojos, parece que se ven hasta como caras, ¿no? Cuéntame de esa experiencia que has tenido a la vez de fotografiarlas. Las primeras veces, aparte de que estaba empezando la fotografía, que además se queda uno un poco perplejo, ¿no? Por la espectacularidad del lugar, ¿no? La fotografía uno todo, ¿no? Con el paso de las visitas, de los años de ir conociendo el sitio, ya generalmente voy buscando cosas, como sé lo que me ofrece el lugar, voy buscando cosas en concreto, ¿no? Por ejemplo, pues, por si podía añadir alguna fotografía de este año 2015, pues, la última visita la he hecho enfocada al río, ¿no? Buscando, como sé lo que me puedo encontrar más o menos, que hay unas texturas que parecen caras a veces, o formas, o cuerpos. Pues, entonces, voy ya un poco tirohecho, ¿no? Buscando, pues, son muchas las visitas y entonces voy buscando algo en concreto, ya. Bueno, tenemos aquí una del fondo, ¿por qué no me la defines? Definirla. Esta fue de la primera visita a Río Tinto, del que quedé realmente impactado. El suelo no es de ese color, eso está tratado con Photoshop. El suelo es un rosa pálido, pero, bueno, era un poco abstracta, ¿no? Exceptuando la piedra queda un poquito de realidad, lo demás es una especie de suelo medio abstracto. Y, pues, es una de las primeras fotografías que tengo de allí. Y, además, que en los foros que la he ido publicando ha gustado siempre mucho. Pero, además, algunas de tus fotos han sido elegidas para portadas de libros, ¿no? ¿Cuáles exactamente? ¿Tienes aquí algunas? No, no, no es de este tipo de fotografía la que han elegido. Para varios libros es un escritor que es conocido mío y, entonces, pues, había muchas fotos que le gustaban. Por el tema del libro, pues, ya él era el que la elegía, ¿no? Pero no son de Río Tinto ninguno. Bueno, quién sabe cómo las tratan esto los norteamericanos haciendo estudios en la NASA para ver si, bueno, puede caracterizarse en el planeta Marte. Pues, igual, cuando escriban este libro te escogen algunas. Puede ser. De todas maneras, hay muchísimos fotógrafos allí haciendo fotos y muchísimas fotografías de Río Tinto de muchos fotógrafos. Como hoy en día la fotografía está tan a mano y hay tanto aficionado. Hay muchísima gente que hace, además, fotos muy buenas. Por las redes se ven fotos muy buenas de Río Tinto. La tuya es espectacular, nos ha encantado. ¿Y un total de cuántas obras y hasta cuándo se van a exponer aquí? Hay 26, contando esta grande, y van a estar hasta el día 29. O sea, que hay tiempo de que la persona venga a visitarla, que merece la pena. Está muy bonita. ¿Y luego te la lleva para Ronda? Bueno, los marcos son de la asociación. Los utilizamos los miembros de la asociación. Entonces, yo solo tengo tres o cuatro marcos. El resto son de la asociación y se quedarán aquí para siguientes exposiciones de otros compañeros. Pero, si no lo utiliza nadie, me gustaría llevarlas a algunos lugares por Ronda. Tengo que hablarlo todavía. Y bueno, tienes en perspectiva, ¿no? Hacer en un futuro alguna exposición de algún otro rincón más de esta tierra. A ver. ¿Cuántos días más? Pues hago una foto, unas largas exposiciones en el pantano de Sahara de la Sierra, cerca de Ronda. Y entonces, como ahora está el agua, también llevo muchos años visitándolo, como el agua está ahora muy baja porque hay poca lluvia, hay árboles que afloran desde el agua. Y haciendo una larga exposición, el agua queda como si fuera una neblina. Y entonces, la fotografía en blanco y negro es árboles, troncos secos que están en el pantano y quedan en fondo blanco. Y entonces, tengo 20 o 20 y tantas fotos. También me gustaría hacer alguna exposición de esas. Porque son muy espectaculares también, muy raras, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo ves tú las tres dimensiones, ¿no? Fotografía en 3D o todas estas tecnologías? ¿Has trabajado con ellas? Nada. ¿O estás todavía...? Del 3D, nada. Bueno, en un futuro, quizás. Venimos aquí en Marbella o San Pedro a otra exposición de fotografía tuya con 3D, ¿qué sabe? Pues sería interesante. Bueno, ¿cómo si ya tienes 3D? Que eso es la fotografía real, de lo que te ve tu ojo, de lo que retratas con tu cámara y lo que está aquí en tu corazón y en tu alma. A la vez que cada persona que lo ve, pues también tendrá su propio enfoque y lo verá de una manera y lo sentirá de una manera diferente cada uno. Enhorabuena. Y bueno, ojalá que vengan muchas personas porque yo tengo que decir que merece la pena, es preciosa esta exposición. Y yo que voy a ir pronto, así que me quedo con la idea para también decirle... Vas a disfrutar porque es un sitio muy extraño, entonces te va a resultar espectacular, seguro. De nada. Hablamos con los responsables de Cultura, Gemma, que está también aquí en esta cita que nos damos todo el mundo para ver estas obras tan bonitas. Gemma, impresionante, ¿verdad? Así es, ¿no? Qué mejor manera de empezar el año que con una exposición de esta calidad, con una fotografía de esta calidad. Y desde luego, pues es un placer ver un día más el Centro Cultural, pues lleno de gente y con esta asistencia de público, porque además Eduardo de Juan se lo merece, ¿no? Es verdad que lleva muy poco tiempo, según he visto y he leído, que lleva muy poco tiempo la fotografía, pero yo creo que todos y vosotros mismos habéis podido ver la calidad que tienen sus imágenes. Además, en un sitio tan bonito, ¿verdad?, como el Río Tinto, que ya no hace falta ni siquiera el retoque de estas imágenes, porque el solo paisaje ya te gusta, ¿no? Y más así, si es una persona con esta profesionalidad como Eduardo, yo creo que es digna de ver esta exposición. Y desde luego, pues aquí, invitar a todos los que nos estén viendo a que disfruten de esta exposición que vamos a tener aquí, en el Centro Cultural de San Pedro, hasta el día 29 de enero. Pues presenta este 2016, culturalmente hablando, ¿habrá muchas exposiciones cada cuánto tiempo? Bueno, exposiciones tenemos ahora mismo ya hasta julio, programadas ya hasta julio, y hay de diferentes temáticas, no solamente fotografía, también hay pintura, hay escultura, y como siempre también contamos, pues con esas exposiciones que hay al final de los cursos de la OAL, de los talleres de la OAL, y también otras asociaciones, como la del Ingenio y demás, que todos los años quieren exponer. Por un lado, queremos darle salida a los artistas locales, pero también es cierto que tenemos que traer otros artistas de otros países, incluso, como vamos a tener en febrero, que le den también, pues, este protagonismo a una de las salas de exposición que tenemos en San Pedro, como es el Centro Cultural. Gracias, Gera. A vosotros.